En Añasco Que le dio fama y fortuna a la isla bella En la honra capital de tu montura Hay pinta de señor y alcabalgadura Pasa, pasa, vuelve y pasa, paso fino 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 El deporte que aceptó el mundo entero En la brida lleva el don de un arte nuevo Nunca sueña en el costado el latigazo Pues caballo castigado pierde el paso Pasa, pasa, vuelve y pasa, paso fino 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 Cuestión de estirpe y de nobleza, digo yo Que en cada nuevo ejemplar se repitió Fue allá en Añasco que surgió la fundación Que por linaje de su altura requintó Que requintó, que requintó En el equino de ahora requintó Que requintó, que requintó En el equino de ahora Paso fino, pasa, pasa, vuelve y pasa Paso fino, pasa, pasa, vuelve y pasa Paso fino, pasa, pasa, vuelve y pasa Paso fino Paso fino, pasa, pasa, vuelve y pasa 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 Paso fino Pasa, pasa, vuelve y pasa Paso fino Pasa, pasa, vuelve y pasa Paso fino